Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguimos siendo movimiento estudiantil, pero el SMEC reconoció al movimiento estudiantil y se solidarizó, no como cada uno, no solamente como pueblo, sino también como sindicato y su sindicalismo y su dignidad nos apoyaron. Entonces el movimiento estudiantil dejó de ser solamente movimiento estudiantil para ser movimiento estudiantil popular, porque estaba reconocido por una instancia que ahora estos miserables han tratado de vencer, robándoles, privatizando lo que ha sido su vida anterior. Pero la vida no se puede privatizar, ellos privatizarán lo que se les dé la gana, pero la libertad del pueblo no, y esa será su falla.